Vamos a tratar de conversar sobre la realidad. Es decir, el Mercosur es algo así como el 6% del PIB mundial, algo así como el 6% de la población del mundo, pero es un tercio de las exportaciones agropecuarias. El Mercosur no es una potencia ni política, ni económica, ni militar. Es claramente una potencia agropecuaria. Este es un concepto que tenemos que revisar y ver la proyección de importancia que tiene este concepto. Y después cuando nos concentremos en la realidad argentina, en la realidad política, en la realidad social, tenemos que entrar a discutir algunos temas, como por ejemplo, esto que le sucede a la Argentina. Gente muy inteligente, gente muy capaz, pero que fracasa después en la acción. Y la política, ¿cuál es la función de la política de una sociedad? Articular en la acción colectiva. ¿Cómo corregimos esto? Es que la Argentina tiene grandes intelectuales, gente muy capaz, pero en lo colectivo, en lo político, somos en gran medida una gran frustración.